Una tablet de Motorola. Esa no me la esperaba. Y con esto, por lo menos, ya confirma la existencia de las tablets Lenovo. Porque parte de las especificaciones que se tienen, o sea, de las que se filtraron, que no son todas las de la tablet, sí se tienen todas. Porque las más claves coinciden con la tab M8 de Lenovo. Así que parece que va a ser un modelo Motorola que llame la atención, porque Lenovo claramente es Lenovo. Y Motorola es Motorola. Así que no sé cuándo va a salir, pero claramente tenemos bastante información sobre todo esto. Esta tablet es una tablet de gama baja, sí. No es una tablet tan wow en el sentido de uy, es una tablet gamer. Aunque no está tan low como mi Amazon Fire HD8 que estoy viendo para qué la uso ya. Sinceramente, porque desde que tengo la compu es como que tengo todo acá la compu mucho más fácil y la tablet está por ahí dando vueltas. Y la uso para ver comentarios de streams. Bueno, sí va a ser un poquito más potente, pero va a seguir siendo de gama baja, sí. Supongo que el presupuesto va a estar alrededor de unos 100 dólares, 120. Por lo que probablemente si salga, más allá de obviamente hacerle un video, también voy a ver si la puedo adquirir. A ver si vale o no vale la pena. Le confío bastante al sistema stock como Motorola y la Amazon Fire HD8 me está dando bastantes problemas con la ausencia de los servicios de Google Play. Así que vamos a ver qué onda. Por eso mismo obviamente te voy a pedir que estés atento al canal. Obviamente para eso, suscríbete, activa la notificación. Si quieres puedes seguirme en las redes, como Yapa, puedes unirte al canal de Telegram. Y si no es suficiente, puedes ir al link que está abajo de Twitch. En el cual, como no puede ser de otra forma, me encuentro haciendo streams diarios, tanto sea de LOL, o sea, League of Legends, y también de Terraria. Así que si quieres un contenido alternativo, puedes ir por ahí a mi Twitch. Pero bueno, dejando de lado el relleno, vamos a hablar un poquito sobre la tablet. Qué onda con esta tablet que, si no lo dije antes porque tengo Alzheimer, no. Si no lo dije antes, es la Motorola Tab G20, sí. No tiene nada que ver con el Moto G20. Pero bueno, es así, parece ser que va a ser el modelo. Y se filtró después de que salió unos datos de la consola de Google Play. No sé qué onda con eso, qué carajo será. Pero bueno, salieron ahí los datos y está la captura de pantalla con toda la ficha técnica, en la cual la principal característica, y es por eso te digo que va a ser una tablet de baja gama, más allá de su procesador, es también con el tema de su pantalla, sí. Porque todo muy lindo, la pantalla es de 8 pulgadas, es una tecnología de panel que es IPS, que espero que sea de los buenos y no de los malos. O sea, de los buenos en el sentido de que sea IPS, IPS y no IPS, TFT, LCD o cosas por el estilo. Pero bueno, si es un panel de 8 pulgadas, es un panel IPS que tiene una resolución de HD Plus únicamente. En esta proporción, que es un poquito más larga que 16, 9, que es 1280 por 800 píxeles, sí. Y como más loud tenemos la presencia del procesador Mediatek, que en este aspecto no es un procesador tan malo. A ver, obviamente es un procesador de baja gama y es entendible porque la tablet tampoco tiene que por qué ser de gama alta, mientras su precio obviamente acompañe, ¿no? O sea, creo que vendría a competir más por la Galaxy A7, si mal no me equivoco. Que, bueno, en caso de que me esté confundiendo, igual por acá debe dejar el modelo. Pero me parece que si ahora es el modelo, que acá en Argentina la verdad que está en un precio bastante accesible y Samsung le está haciendo bastante publicidad. Creo que Motorola escuchó eso y le puso un Helio P22T como chip, sí. Que igual aún así no es un mal chipset, debe rendir más o menos como un Helio G35 y es que incluso integra la misma GPU que es una PowerVR GE8320. Así que en ese aspecto por lo menos tenemos una GPU que la podemos equiparar con otros procesadores, o sea, no es desconocida. Y también tenemos una memoria RAM de 3 GB. Un aspecto del cual sí no se tiene como información es la capacidad de su almacenamiento, aunque también informaron que probablemente haya más versiones de almacenamiento, cosa que también se desconocen. Supongo yo, intuyo, que con este chip mínimamente le tienen que poner 64 GB, lo cual va a ser un estándar bastante importante para esta tablet, obviamente. Junto con eso, obviamente, Android 11, el cual se va a encargar de que todo este sistema ande completamente bien. Bueno, y llegados hasta acá, más o menos es donde ya se empiezan a ver estas especificaciones que son muy similares a lo que es la Lenovo Tab M8, me estaba olvidando ese modelo, que básicamente tiene el mismo procesador, tiene la misma pantalla, tiene el mismo sistema, con la misma capacidad de memoria RAM. Entonces, estos datos que te voy a comentar, si bien no se los tienen, se estiman que van a ser similares a la Tab M8 de Lenovo, ya que esta vendría a ser como la alternativa a marca Motorola, que probablemente, siendo Motorola, sí pueda llegar a estos lugares, y obviamente sea un poco más valorada que si llegara, obviamente, la tablet de Lenovo, ¿no? Porque, en cuanto a cámaras, si bien no se tiene información, sí se sabe que va a tener un sensor trasero que va a ser de 5 megapíxeles, con un sensor frontal de 2 megapíxeles, cuyas imágenes, bueno, son muy tablet, está bien, se lo perdono, y una batería de 5000 mAh, ¿sí? No sé por qué una batería de 5000, o sea, yo me imagino que en una tablet, bueno, en realidad no me lo imagino porque tengo experiencia abriendo tablets, y tiene mucho espacio libre, gente, mucho espacio libre. No sé por qué no aprovechan a ponerle una buena batería que dure todo el día, literalmente, y le saques más de 20 horas de pantalla activa, pero bueno, haya cosas de ingeniería, supongo, no sé, como sea que sea el sector que se encargue de estas cosas, esto no solamente pasa en las tablets de Lenovo, sino me pasa, por ejemplo, a mí con mi Amazon Fire HD8, que tiene mucho espacio libre internamente, y la batería queda muy mini, pero bueno. Como te comenté, precios no se tienen, así que hay que esperar a que se lance, pero teniendo las especificaciones que tienen, claramente no es una tablet muy wow, como decir, wow, quiero esto ya, pero sí, claramente es una oferta muy buena por parte de Motorola poder traer tablets acá para que compitan, al menos, al menos, en la gama baja, que es un rango de precios el cual lo tiene bastante bien manejado, tanto sea a nivel de tablets, como, bueno, en realidad, tanto sea, en realidad, por tablets no, pero por teléfono sí, entonces por ahí a lo mejor con tablets se repite la historia, donde podemos encontrar tablets bastante accesibles, que si bien no son de gama alta, por lo menos tienen especificaciones decentes, y para el uso de escritura, de, por ejemplo, videoconferencias, instalar aplicaciones, instalar Word, Excel, PowerPoint, Zoom y demás, te van a servir bastante, y por ahí a lo mejor va a ser mucho más que las tengas en una tablet a que las tengas en un celular, el cual por ahí a lo mejor lo ves más como uso social o otros tipos de usos, que probablemente la tablet pueda suplirte de otra manera y mucho mejor así que me parece interesante, pero obviamente hay que ver el precio, a cuánto llega y finalmente, si estas son las especificaciones, claramente, así que por eso cuando salga le voy a decir un video y es por eso te tenés que suscribir, activar la notificación y esperar claramente a que eso suceda, ¿sí? Sí, también puedes seguirme por Instagram, por ahí, por ahí seguramente si es algo muy interesante algo en lo cual, algo en lo cual por ahí a lo mejor no vale la pena hacerle un video pero sí es que sale, o algo en lo cual por ahí primero prefiero cometérselos por Instagram lo van a tener abajo en la descripción, adjuntando también el grupo de Telegram y el canal de Twitch, el cual estoy estirmeando todos los días a mí no he comentado de esto, no me voy a despedir ya, sino que te quiero preguntar a vos ¿qué opinas acerca de esta tablet? ¿qué opinas acerca de que Motorola empieza a venir por acá en forma de fichas? Obviamente en forma de tablets, sinónimos así que bueno, mientras dejaste este comentario me voy despidiendo mientras tanto, espero te haya gustado, servido e informado bien recuerda obviamente demostrar todo eso, como dije anteriormente dejándole un like, suscribirte, activar la notificación espero te haya gustado, servido e informado bien nos vemos la próxima